Huelva y en concreto el Gran Teatro va a ser sede de la quinta muestra del audiovisual andaluz. Una cita que durante todos los miércoles del mes de abril van a ofrecer la posibilidad a todo el público que lo desee de disfrutar de hasta 13 cintas. La quinta edición de la muestra del audiovisual andaluz en Huelva se presenta este año con una novedad y es que se proyectarán todos los filmes en el Gran Teatro. Es de esperar que gane muchísima visibilidad, que se facilite el acceso del público en general y que además pueda tener muchísima más proyección. La muestra está organizada por la Fundación Audiovisual de Andalucía y el Ayuntamiento de Huelva con el apoyo de la RTVA, el Festival de Cine Iberoamericano, la Filmoteca y la Asociación de Festivares de Andalucía. Se proyectarán 13 películas entre las cuales 4 largometrajes y 9 cortometrajes. El fin de este circuito de muestras de cine por todas las provincias andaluzas no solo es el de generar contenidos culturales, sino también dinamizar la economía y la creación de empleo. El ámbito audiovisual y multimedia en nuestra comunidad autónoma cuenta con casi 1.600 empresas, en concreto 1.582 empresas, según los últimos datos estadísticos de la Consejería de Cultura. Esas empresas generan unos 10.000 puestos de trabajo. En Huelva tenemos 73 empresas que generan más de 300 puestos de trabajo. De las 1.235 obras que se han realizado en Andalucía durante este año, 48 son de cineastas onubenses. Algunas de ellas se van a poder disfrutar en este certamen como la que abre la muestra el día 7 de abril, Tomás Vive, dirigida por Antonio Cuadri. El gran titular del día sea el renacimiento del cine en Huelva, que lo necesitaba y yo creo que estamos efectivamente asistiendo a eso. Un honor que una película experimental que se presentó hace dos años aquí en el festival, como Tomás Vive, tenga la oportunidad de nuevo verse en pantalla grande aquí en Huelva. La directora onubense de cortometrajes documentales Remedios Malvarez también estará en la muestra con la exhibición de Silencio, premiada en multitud de festivales nacionales e internacionales. A partir del día 7 de este mes los onubenses podrán disfrutar cada miércoles de abril de una magnífica oportunidad de ver en gran pantalla obras realizadas en Andalucía y sobre todo en Huelva. Pero el arte lo pones tú. No.